¡Hola! Yo soy Caspiroleta Clown y el reto de hoy es una reta hila. Apréndete primero la reta hila. Una, do, la tela, catola, quila, quilete, estaba la reina en su gabinete, vino, gil, apagó el candil, candil, candilón, cuenta las veinte que las veinte son. Y ahora el siguiente nivel. Una, do, la tela, catola, quila, quilete, estaba la reina en su gabinete, vino, gil, apagó el candil, candil, candilón, cuenta las veinte que las veinte son. ¡Vamos! Anímate y hazlo conmigo. Una, do, la tela, catola, quila, quilete, estaba la reina en su gabinete, vino, gil, apagó el candil, candil, candilón, cuenta las veinte que las veinte son. Quédate en casa, nosotros te acompañamos ¡Chao!